Música 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 Ay no utiliza el que te pide dale pedido Música O no está libre con el golpe de rio contigo el tiro Música Y si vuelve de peligro vuelve a mi amigo Música Siento el trabajo en pasteles, perco el equipo, conmigo y el amigo Con el rayo a parir, arriba a mi lastida Voy con todo y a mi modo en jugar con la línea, a mi línea Y en cada día la experiencia llamada en mi vida Cuando se lo duro en mi mano, con todo el texto, misión cumplida Vamos a nosotras, caras, yo quiero darles, interés, mamás, los carreros, perro, mi esposa, mi donado Y esta noche en el rayo de tu pelo, mi arroba y yo tengo que evitar que estoy en fiesta ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Como se pone que hace disuelto! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Hala, chau, mamá, los carreros, conmigo y el amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!